bueno mi regalito del día de hoy sábado buena mañana este oficial me vio sobrepasar en otro vehículo que venía muy despacio me tocó sobrepasarlo y era una línea sólida me dice que eso sólo se puede hacer cuando la línea está cortada y es verdad así se la ley pero hay el tipo venía tan despacito que yo le sobrepasé y no me dije que atrasito venía el oficial así es que bueno así es la cosa mi gente regalito del día sábado ahí me paró el oficial vamos a ver qué qué dice yo creo que a veces no cuando manda un poquito de prisa tengo un evento a las 10 de la mañana hoy pues así es al final de cuentas va a llegar un poquito tarde quizás pero bueno gracias a dios que mejor esto y no otra cosa peor no un accidente ni nada por el estilo un recordatorio de que la justicia estará temprano nos alcanza cuando andamos de imprudentes creo que está escribiendo su tiquecito el oficial escribiendo su infracción estoy aquí en carolina del sur fui completamente honesto con el oficial le dije que le sobrepasé porque el vehículo venía muy despacio así es que bueno para qué le iba a mentir si me vio me vio sobrepasando en línea sólida así es esto cuando uno comete una imprudencia pues tarde o temprano nos mira algún uniformado y ahora me tocó a mí ya imprimió el piquecito seguramente ya lo va a traer y pues bueno quién sabe de cuánto va a salir la bromita me pidió la registración del vehículo por lo general piden solamente la licencia pero él me pidió la registración del vehículo y 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 vamos a preguntarle vamos a preguntarle seguramente no tienen idea ellos de los costos ni nada de eso porque de generalmente este es una ciudad en carolina del sur donde me encuentro ahora mismo generalmente ellos no saben cuánto es lo que cuestan las multas ni nada por el estilo pero le voy a preguntar a veces si tienen una idea por lo menos fue muy educado se presentó me saludó me dijo que vio cometerme la que vio que cometía la infracción yo le dije que sí que el otro vehículo venía demasiado despacio pero bueno vamos a ver qué sucede me toca irme despacio más ahora ahora seré yo seré yo el que me toca irme un poco más despacio así es la cosa ahí viene el oficial ahí viene el oficial vamos a ver qué dice ni modo mi gente hoy me tocó a mí vamos a andar tener un poquito más de cuidado porque tristemente las multas le afectan a uno en el récord y después suben un poco los los seguros y a todos se compliquen la verdad pero bueno venía un vehículo delante de mí es una sola calle de dos carriles venía un vehículo delante de mí no sé si me va a dar la multa por meterme en sentido contrario y sobrepasarle o por sobrepasar en la línea sólida eso fue lo que él me dijo pero no sé en realidad por qué va a ser la infracción que sí que el oficial fue muy educado muy cortés me saludó se presentó me dijo porque me había detenido así es que vamos a ver vamos a ver qué pasa abrió la puerta yo creí que ya venía pero no no viene todavía sigue escribiendo en su vehículo en su patrulla en su computadora ya se tardó un par de minutos ya los minutos que me había adelantado de los minutos que que supuestamente había tomado de ventaja ya los perdí aquí con el patrullero así en la vida así pasa en georgia generalmente lo mismo de hecho en georgia son un poco más un poco más estrictos que estos estados de carolina del sur carolina del norte pero igual policía policía no ellos están para cumplir la ley y pues se supone que uno debe respetar por más de 40 años su mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de georgia la constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país vive el cambio mundo hispanico punto com ahora es mundo dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés mundo nao cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes más de doce millones de seguidores en redes sociales 16 premios emis en apenas tres años y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido mundo narco conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales mundo inspira los pastores emilio chuman y él y chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena mundo policial vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero mario guevara mundo legal todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados mundo libro donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras mundo kicks descubre el mundo a través de los ojos de un niño mundo latin fest música diversión cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de georgia esto es sólo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa unete a nosotros vive el cambio con mundonao y síguenos en nuestras redes sociales